Hola de nuevo vampiros, aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con las misiones del sexto cumpleaños de Fortnite. Por completar una, tres y cinco misiones, nos dan la mochila, el pico y el grafiti, que por cierto hay seis misiones, solo con cinco ya las completaríamos. Felicita el cumpleaños al conductor, baila con personajes en partidas distintas por dos, recoge regalos de cumpleaños, aterriza durante el evento del sexto cumpleaños de Fortnite, con mi tarta de cumpleaños y usa globos. Vamos a empezar con la primera, la más fácil, la de felicitar. Igualmente en la descripción tendréis este enlace que lo explica todo, aunque es básicamente lo que hemos visto, están los regalos, los globos, hay un nuevo aumento también relacionado con los globos. La tarta de cumpleaños y durará desde ya hasta el día 26 a las seis cestos. Primero es el pico, luego el grafiti, luego el accesorio mochilero y nada más entremos en la partida de ahí, estamos en el autobús, pulsamos la B o el botón que tengáis para darle las gracias al conductor y ya estaría esta primera misión completada, ya tenemos el pico, ahora vamos a comer tartas, si pulsáis sobre la misión nos salen todas las ubicaciones, yo estoy en solar, salen globos, hay una tarta central y alrededor hay muchas porciones, tenemos que consumir 5 en la misma partida o en distintas, nos irá dando de 10 en 10 salud o escudo, lo que nos haga falta. Y con esto ya tendríamos la segunda misión completada, ahora tenemos que bailar con personajes en partidas distintas, vamos a la ubicación de uno de los personajes, nos ponemos delante y hacemos un gesto, esto en dos partidas distintas. Aquí estoy en la segunda, si pulsáis sobre la misión nos salen todas las ubicaciones de los personajes, ya estaría completada y vamos con la de los globos, tenemos el aumento heliosalto, consigo un globo al saltar, podéis ir reasignando hasta que os salga o buscar en la bolsa de globos. Cuando lo activemos nada más saltemos nos irá dando un globo por cada salto, ya sabéis que lo podéis soltar, podéis darle al botón de soltar también, yo os recomiendo sacar un globo, soltarlo, sacar un globo, soltarlo y así hasta 6. Si os toca el aumento estáis de suerte porque lo vais a hacer en un periquete, si no encontramos en el suelo y en cofres esta bolsita de globos que es la de siempre y trae 10, lo mismo aquí nos pone inflar y soltar, cada vez que lo inflemos pues nos contará un globo de los 6. Aquí me he encontrado otro paquete, o sea que hay bastantes, ahora tenemos que aterrizar en 4 partidas distintas, una vez que toquéis el suelo ya os cuenta, tenemos que hacerlo 4 veces, como indica la misión es mientras dure el evento luego ya no cuenta, esta sería ya la cuarta y con esto ya tendríamos todas las recompensas conseguidas, falta la de regalos que me parece la más difícil porque es muy aleatorio, pueden salir en cofres o en el suelo y hasta el momento no me he encontrado ni uno solo, podéis capturar el territorio en ciudades con nombre y así veis los cofres, aparte los enemigos pero sobre todo los cofres para buscarlo, pero como veis también puede aparecer en el suelo, en esta ocasión este año es de color rosa, lo voy a coger y me voy a meter aquí en un ladito porque me estaban disparando, con cogerlos a vez ya nos ha contado y tenemos que tirarlo, recogerlo, tirarlo, recogerlo así un total de 3 veces, no hace falta que sean regalos distintos, ya lo tendríamos todo completado, por supuesto lo podéis lanzar, lo podéis lanzar hacia adelante o sobre vosotros mismos porque tiene unos regalitos dentro, ya os digo que si se os complica esta podéis hacer las otras, aquí tenemos el pico, el graffiti y la tarta que son muy parecidas a las de otros años como os voy a enseñar aquí, no todos los años han dado estas cositas pero aquí veis que son, bueno que cambian prácticamente de color y ya está y el pico también, les cambian el color y uno sí que es distinto así que nada espero que os haya gustado, os ha servido que lo hagáis antes del día 26 y nos vemos en un ratito con el buje diario. Dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto vampirillos, adiós.